¡Ah! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Sacarme de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayuda! ¿Pero qué te pasa, Tati? No te puede pasar nada. Estás agarrada. No, Missy Fu. Quiero bajarme de aquí. Tranquila, hermanita. Nosotros te ayudaremos. ¡Esto está muy alto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Danos la mano! ¡Ayudarme! Tranquila, Tati. O nos tirarás a nosotros también. ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ahora nos caeremos todos! ¡Ja, ja, ja! Tranquila, Tati. Nosotros te ayudaremos a subir. Pero ¿cómo voy a estar tranquila si esto me da mucho miedo? Missy Fu, ya te tengo. ¡Oh! ¡Venga, Tati! ¡Tati, tú puedes hacerlo! ¡Tú puedes, hermanita! ¡No, no, no puedo! ¡Quiero bajar! ¿De qué no ha sido esta idea tan terrorífica? ¡Tuya, Tati! ¡Y es súper divertida! ¡Pues a mí no me gusta! ¡Pues a mí no me gusta! ¡Me da mucho miedo! ¡Esto se mueve mucho! ¿Por qué se me ocurriría esta idea? ¡Ayuda! ¡Ahora a quitarse el arnés! ¿Me ayudas, Lili? ¡Claro, Missy Fu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ánimo, Tati! ¡Tú puedes! ¡Un poquito más, hermanita, que ya casi lo tienes! ¡Bravo, Tati! ¡Lo has conseguido! ¡Eres una campeona! ¡Oh, es verdad! ¡Oh, tierra firme! ¡No volveré a alejar mis pies nunca más del suelo! ¡Ja, ja, ja, ja! Por fin se han acabado las aventuras en los árboles. Vámonos a casa a tomarnos una tacita de chocolate. ¡Tati! ¿Sí? ¡Esto solo era el principio de la ruta! ¡Aún nos quedan algunas aventuras más! ¡Y ahora toca saltar a la cama en chable! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡No, no, no y no! ¡Yo no salto! ¡Allá voy! ¡Guau! ¡Tati! ¡Si quieres podemos saltar juntos! ¡Gracias, Missy Fu! ¡Pero yo no salto! ¡Está bien! ¡Qué divertido! ¡Missy Fu salta! ¡Guau! ¡Yupi! ¡Huala! ¡Muy bien, chicos! ¡Tati! ¡Ahora te toca a ti! ¡No, no, Missy Fu! ¡Yo no salto! ¡Pero, Tati! ¡Si a ti no te da miedo a volar con tu escoba mágica! ¡Hola, Escobita! ¡Qué bien! ¡Has venido a ayudarme! ¡Yupi! ¡Ya estoy aquí! ¡Pero eso ha sido trampa! ¡No, Missy Fu! ¡No, Missy Fu! ¡A veces necesitamos ayuda para poder hacer algo que no podemos hacer solos! ¡Y no hay que tener miedo en pedirla! ¡Ahora tenemos que cruzar el río saltando por las rocas! ¡Yo primera! ¡Qué fácil! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Guau! ¡Casi me caigo! ¡Voltero en el aire! ¡Súpermón! ¡Je, je, je! ¡Soy el mejor! ¡Uy, qué raro! ¡Esta roca se mueve! ¡Eh! ¡Mia! ¡Tututu! 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 ¡Oh, no, no, no! ¡Tututu! ¡Tututu! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cajaja! ¡Uf! ¡Por fin a salvo! ¡Misi Fu! ¡Lo siento, chicas! ¡Pero es que había una tortuga! ¡Lo siento mucho! ¡Está bien, Misifu! ¡No pasa nada! ¿Qué es lo siguiente? ¡La tirolina! ¡La tirolina! Misifu, ya estás preparado para saltar! ¡Y nosotras también! ¡Salta, Misifu! ¡Yujuu! ¡Yujuu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Misifu, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Mi turno! ¡Yujuu! ¡Oh, no! ¡Nos vamos a chocar! ¡¿Cómo me quito esto?! ¡Lili, prena! ¡Ah! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! Oh, lo siento mucho, Misifu! ¡Voy! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Apantaron, chicos! ¡Ah! ¡Aaah! Perdón, lo siento mucho. Bueno, ¿y ahora qué toca? Venga, vamos a la siguiente aventura. ¿Eh? Ahora toca ir a casa a relajarnos que nos acabas de aplastar. Pues yo quiero hacer una aventura más que ha sido súper divertido. ¿Eh? Te esperamos de aquí. ¡Qué divertido parece este túnel! Y fácil. ¡Ya llego al final! ¡Oh, oh! ¿Y ahora cómo bajo de aquí? Creo que necesitaré otra vez mi escoba mágica. ¡La, la, 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 la! Voy a escribir un correo mágico a mi amiga. Mi querida Tina. ¡Uy! ¿Qué es eso? Tiene una mancha. ¡Limpia, limpia, limpia, limpia! No se va. Querida amiguita, quería contarte que... ¡Uy, uy, uy! ¡Esta mancha me molesta! Solo veo la mancha. Voy a buscar un trapo para limpiarlo. No funciona. No funciona. ¡Probaré con el spray! ¡No funciona! Probaré con el spray. Pero una mancha se puede mover. Mejor voy a buscar una lupa. Vaya, si es una hormiguita. ¡Ayuda, ayuda! ¡Me quedé atrapada! ¡Te ayudaré! ¡Tres, tris, tras! Tati diminuta será. ¡Hala! Mi varita se ha quedado igual. Bueno, no pasa nada. Iré a rescatar a la hormiguita rápido. ¡Qué difícil! ¡Ya llegó! ¡He venido a ayudarte, hormiguita! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué suerte! ¡Por fin en casa! ¡Oh, qué bien! ¡No hay nadie en casa! ¡Así puedo jugar con el ordenador! ¡Guay! ¡El ordenador está encendido! ¡Oh, no! Tenemos que salir antes de que mi Sifu empiece a jugar. A ver a qué juego juego... ¡Uy! ¡Los topitos! ¡Me encanta este juego! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Esta se parece un poco a Tati! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué divertido es este juego! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Me mata! ¡Cambia el juego! ¡Cambia el juego! ¡Muy divertido! ¡Pero voy a ver qué más hay! ¡Vamos a pescar! ¡Qué raros son estos patos! ¡No quiero ser un patito! ¡Quiero ser una brujita! ¡Qué aburrido! ¡Mejor juego a otro juego! ¡Este no! ¡Este tampoco! ¡Este! ¡No! ¡No! ¡Este no! ¡Ay! ¡Corre! ¡Espera un momento! ¡Estos personajes parecen a los patitos y topitos! ¡Es muy raro! ¡Ah! ¡Mira! ¡Una lupa! ¡Oh! ¡Sí es Tati! ¡Misifu! ¡Misifu! ¡Ayúdame! ¡Pero! ¡Pero! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Cómo se ayudo?! ¡Usa mi varita mágica! ¡Vale! ¡Ya la tengo! ¿Qué debo decir? ¡Tres! ¡Tris! ¡Tras! ¡Tati! ¡La hormiguita de aquí saldrán! ¡Ah! ¡Vale! ¡Tres! ¡Tris! ¡Tras! ¡Tati! ¡La hormiguita de aquí saldrán! ¡No! ¡Misifu! ¡De aquí saldrán! ¡Eh! ¡Tres! ¡Tris! ¡Tras! ¡Invisibles! ¡Saran! ¡No! ¡Ah! ¡Esto tampoco funciona! ¡Tres! ¡Tris! ¡Tras! ¡En caramelo se convertirán! ¡No! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Tres! ¡Tris! ¡Tras! ¡Del ordenador saldrán! ¡Misifu! ¡Dame la varita! ¡Tres! 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 ¡La hormiguita y Tati! ¡A la normalidad volverán! ¡Mucho mejor! ¡Tati! ¡A que lo he hecho bien! ¡Oh! ¡Muchas gracias Tati! ¡Por salvarme! ¡A la normalidad volverán! ¡A la normalidad volverá! ¡Ahora volverá con el Chef Clubier! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Así no se hace! ¡Os he dicho que primero os debéis lavar las manos! ¡Sí, sí, sí, Chef Crupier! ¡Es el mejor! ¡No lo toques! ¡Os he dicho que no! ¡No! ¡Los huevos no se rompen así! ¡Madre mía! ¡Qué mal lo hacen! ¡No! ¡Así no se cortan las zanahorias! ¡No! 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 ¡Y no! Misifu, necesito tu ayuda. ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Y no! ¡Así no se hace! ¡Ay, mi querida nieta! ¡Qué grande y bonita estás! ¡Hola, abuelita! Abuelita, iré pronto a verte y te llevaré una sorpresita. ¡Qué ilusión! ¡Con lo que me gustan las sorpresitas! ¡No tardes, nietecita! ¡Aquí te espero, cariño! ¡Ay! ¡Que sean de fresa! ¡Que son mis favoritos! ¡Qué lista la abuelita! ¡Qué lista la abuelita! ¡Siempre adivina mis sorpresas! ¡A ver, a ver! ¡Uy! Bueno, no pasa nada. Así quedará más crujiente. ¡Je, je, 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 je! ¡Te ayudaremos! ¡Gracias, Misifu! ¡Sería genial! Chicos, ¿qué hacéis? ¿Queréis jugar? Lo siento mucho, chicos, pero no puedo. Estamos cocinando un pastel para la abuelita. ¡Hala! Yo también quiero ir a visitar a la abuelita. Así que cocinaré contigo el pastel. ¡Muy bien, Lili! ¡Se pondrá súper contenta! ¡Yo también quiero hacer el pastel! ¡Yupi! ¡Ya estamos todos, Misifu! ¡Tati! ¿Podrías convertir la cocina en la de cocinando con Crupier? ¡Me haría muy feliz! ¡Por fin! ¡Claro, Misifu! ¡Tres tris tras la cocina del chef Crupier aparecerá! ¡Guau! ¡Ni! ¡Crupier, ¿me ayudarás? ¡Muy bien, chicos! ¡Coger los ingredientes! ¡De acuerdo, Misifu! ¡Necesitaré huevos! ¡Harina! ¡Rápido, rápido! ¡Tati! ¿Qué has hecho? ¡Tranquilo, Crupier! ¡Yo te limpio! ¡Huevo va! ¡Oh, no! ¡Lili! ¡Cuidado, Mr. Morning! ¡Jijijijijiji! ¿Os parece divertido? ¡Así no se tratan los alimentos! ¡Tenéis que tener más cuidado! Lo siento, Misifu. Perdón. ¡Perdón! ¡Qué buena pinta tienen las fresitas! Ven aquí, mantequilla. No te caigas, ¿eh? ¡Chocolate! ¡Qué rico! ¡Eso no se hace! Ya está todo, Missy Fu. Muy bien. ¡A cocinar! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Primero tenéis que lavaros las manos! ¡No se cocina con las manos sucias! ¡No! ¡Wow! ¡Hala! ¡Guau! ¡Qué sucias están! ¡Qué fresquita! ¡No! ¡En la cocina no se juega! ¿Qué le sucede a Missy Fu? Está muy gruñón. Se parece al chef de su programa favorito. Bueno, hagamos el pastel. ¡Empezamos por los huevos! ¡Qué divertido! ¡Tati! ¡Eso no se hace! ¡Qué divertido! ¡Uy! ¡Ups! ¡Tengo ojos de fresita! ¡Qué divertido es esto, chicas! ¡Nieva, Missy Fu! ¡Nieva! ¡No! ¡Mi cocina! ¡No sabéis cocinar! ¡Las cosas no se hacen así! ¡Si el chef gruñón estuviera aquí! ¡Misifu! ¡Así no se trata a los amigos! ¡Ya no queremos cocinar más! ¡Entonces sí los de mi cocina! ¡No me gusta el Missy Fu gruñón! ¡Ni a mí! ¡Puf! ¡No importa quién los necesita si lo puedo hacer yo solo! ¡No! ¡A lo mejor me he pasado un poquito! ¡No, Missy Fu! ¡El chef gruñón estaría orgulloso de ti! ¡El chef gruñón! ¡El chef gruñón! ¡Me he portado fatal! ¡No! ¡Tampoco ha sido para tanto! ¡Esto no es lo mismo sin ellos! ¡Voy a pedirles perdón! ¡Mirad! ¡Ahí viene Missy Fu gruñón! ¡Lo siento mucho! ¡No me he portado bien con vosotros! ¡Solo quería ser como el chef gruñón! ¡Y no he tenido en cuenta vuestros sentimientos! ¡Lo siento mucho! ¿Me perdonáis? ¡Claro que sí, Missy Fu! ¡Vamos a cocinar todos juntos el pastel! ¡Toma, Lily! ¡Nieva! ¿De verdad que me perdonáis? Tranquilo, Missy Fu. Ya está todo olvidado. ¡Pongamos el pastel en el horno! ¡Ya está! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Mirad, chicos! ¡Ya está listo! ¡Mmm! ¡Tiene una pinta deliciosa! ¡Vamos a llevársela a la abuelita! ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Otra vez! ¡Al agua, patos! ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡Tati! ¡Me estoy asando de calor! ¡Uy! ¿Qué podemos hacer, Missy Fu? ¡No se me ocurre nada! ¡Me estoy derritiendo! ¡Yupi! ¡Es hora de ir al parque acuático! ¡Mister Morning! ¿Dónde vas? ¡Al parque acuático! ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Vamos, Tati! ¡Yo ya estoy preparada! ¡Guau! ¡Qué rápida eres! ¡Cojo mi toalla y nos vamos! ¡Ya estoy listo! ¡Corre, Missy Fu! ¡Corre! ¡Mira, Tati! ¡Ahí está Lili! ¡Ay! ¡Guau! ¡Eso ha debido de doler! ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Hola, Lili! ¡Hola, chicos! ¿Queréis ir conmigo al tobogán de agua? ¡Parece muy divertido! ¡Venga, vamos! ¡Hala! ¡Es súper grande! ¡Hala! ¡Ya hemos llegado! ¡Uy! ¡No sé yo! ¡Esto está muy alto! ¡Vamos, Missy Fu! ¡Tírate conmigo! ¡Miau! ¡Yupi! ¡Miau! ¡Miau! ¡Yupi! ¡Ha sido súper divertido! ¡Sí! ¡Ha sido genial! ¡Veamos cómo se tira, Tati! ¡Me toca! ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡Me ha encantado! ¿Repetimos? ¡Espérate, Tati! ¡A lo mejor te gustaría probar la piscina de surf! ¿En serio? ¿Hay una piscina de surf? ¡Claro que sí! ¡Qué guay! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo intentaré otra vez! ¡Uy! ¡Esto se me da genial! ¡Mira, Missy Fu! ¡Oh, no! ¡Missy Fu nos ayuda! ¡Subir a mi tabla! ¡Mirad qué bien lo hacemos, chicas! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No os movéis tanto o nos caeremos! ¡Oh, oh! ¡Ha sido muy divertido! ¿Por qué no vamos a comer un helado? Vale. ¡Al rico helado! ¡Hola, amigos! ¿Queréis un rico helado? ¡Sí, sí! ¡Toma, Tati! ¡Fresa, menta y vainilla! ¡Gracias! ¡Otro para ti, Lily! ¡Y este para ti, Missy Foo! ¡Yupi! ¡Está delicioso! ¿Y ahora qué podemos hacer? A ver, a ver... ¡Mirad! ¡Una tirolina que va directa a una piscina de globos! ¡Me pido la primera! ¡Yo segundo! ¡Allá voy! ¡Qué divertido! ¡Yupi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Hay un montón! ¡Voy! ¡Apartado! ¡Jijí! ¡Cuántos globos! ¡Uy! ¡Qué difícil es salir de aquí! ¡Guerra de globos de agua! ¡Varra! ¡Ah! ¿Eh? ¡Globobá! ¡Ay! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabéis qué más hay en el parque acuático? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Una piscina de olas. ¿Queréis probarla? ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Ahí está Mr. Morning! ¡Hola, amigos! ¡Entrar! ¡Qué súper divertido! ¡Hala! ¡Cuántas olas! ¡Yo no sé si entrar! ¡Me voy a marear con tantas olas! ¡Venga, Missy Fu! ¡Vamos todos juntos! ¿Cómo estás, Missy Fu? ¡Bien, Tati! ¡Me gusta! ¡Párete la playa! ¡Ahora parece que hay más olas! ¡Ay! ¡Me estoy mareando! ¡Quiero salir de aquí! ¡Yo también quiero salir! ¡Y yo! ¡Oh! ¡Qué mareo! ¡Tati! ¡Missy Fu! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Qué olas más grandes! ¡Wow! ¡Que os paretes ya tenemos una carrera de barcas! ¡Vamos! ¡Mr. Morning! ¿Vienes con nosotros? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Yo con mi hermanita! ¡Yo con Mr. Morning! ¡Vamos a ganar! ¡Ya lo veremos! ¡Je, je, je, je! ¡Vamos los primeros! ¡Tenemos que ganar, Tati! ¡Dale con las manos para ir más rápido, Lily! ¡No puede ser! ¡Mr. Morning! ¡Mueve las orejas! ¡Genial! ¡Orejas a propulsión! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡La próxima vez ganaremos nosotros! ¡¿Os apetece un helado? ¡Ya nos hemos comido uno antes! ¡Os invito a otro! ¡Venga, vamos! ¡Corre, Missy Poo! ¡Corre, que nos atrapan! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Socorro! ¡Corre, Missy Poo! ¡Corre! ¡Mira, ahí está la entrada secreta a la casa de Mr. Morning! ¡Menos mal! ¡Salta, Missy Poo! ¡Voy! ¡Uy, qué oscuro está esto! ¡Un esfuerzo más y estaremos a salvo! ¡Por fin hemos llegado! ¡Qué interesante! ¡Hola, Mr. Morning! ¡Hola! ¿Eh? ¡Hola, chicos! ¿Por qué entráis por la puerta de emergencia? ¡Uf! ¡Una larga historia! Pero mejor mira por la ventana y lo descubrirás. ¿Qué está pasando? ¡No lo sé! Yo solo quería plantar unos cuantos vegetales en nuestro jardín. No entiendo lo que ha podido pasar. ¡Oh, oh! Lo siento mucho, chicos. Es culpa mía. ¿Qué? ¿Qué? Días antes... ¡La, la, 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 la! ¡Missy Poo! ¿Me puedes traer la regadera llena de agua, por favor? ¡Claro que sí, Tati! ¡Aquí no hay ninguna regadera! ¡Ya sé! ¡Le llevaré la manguera! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ayuda, Tati! ¡Missy Poo! ¡Tres, tris, tras la manguera a dormir se irá! ¡Lo siento, Tati! No pasa nada. Vayamos a casa a secarnos. Esta noche comeremos una rica ensalada. ¡Yupi! ¡Qué desilusión! ¡No ha crecido nada! ¡Pobre, Tati! ¡Qué habré hecho mal! Mira, Tati, he hecho un invento nuevo. Tati, ¿te pasa algo? Estoy un poquito triste. ¿Qué ha ocurrido? Hace muchos días planté con mucha ilusión unos cuantos vegetales, pero no han crecido nada. No te preocupes, Tati. Ya verás cómo pronto crecerán. ¡Hola, Lili! ¡Hola, Missy Poo! ¿Dónde está mi hermanita? ¿Por qué no ha venido? Es que está un poquito triste porque no crece nada de lo que hemos plantado en el jardín. Y por eso no ha venido. ¡Oh, pobrecita! Deberíamos ayudarla. ¡Sí, sería una buena idea! ¡Pobre, Tati! ¡Como su fan número uno que soy, tengo que hacer algo para ayudarla! ¡A ver, a ver! Una poción para que las plantas crezcan rápido, muy rápido y grandes, muy grandes. Y ya está. ¡Tati, ya ha llegado! ¡Gran mago al rescate! ¡Je, je, je, je! ¡Qué pena que no hayan crecido ni los tomates, ni las zanahorias, ni los pepinos! ¡Tranquila, Tati! ¡Ya verás cómo pronto crecerán! ¡Eso espero! ¡Muy bien! ¡Hora de ayudar a mi hermanita! ¡Je, je, je! ¡Trusky, patrusky! Unas verduras y una planta crecerán. ¡Mmm! Y bien divertidas serán. ¡Parlanchinas! ¡Qué es más divertido! ¡Je, je, je! ¡Seguro que Tati se pondrá muy contenta! ¡Es hora de irse a casa! ¡Je, je, je! ¡Es hora de ayudar a mi amiga! ¡Hala! ¡Pero si ya han crecido unas cuantas! De todas formas, usaré mi invento y así crecerán mucho más y serán súper saludables. ¡Muy bien! ¡Vamos para casa! ¡Mira, Missifu! ¡Mira! ¡Tenías razón! ¡Han crecido las plantas! ¿Qué te parece si recogemos unas cuantas verduritas para desayunar? ¡Me parece una idea genial! ¡Vamos! ¡Yupi! ¡Hala! ¡Vaya tomates más grandes! Eh, suéltame, por favor. ¡Eh, Tati! ¿Los tomates hablan? ¡Qué vergüenza! ¡Escondeos! ¡La, la, 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 la! ¿Y los pepinos cantan? Por favor, no nos comáis. No somos comestibles. Además, somos de color naranja y muy bonitas. Y aquí estamos muy bien. Es una tierra muy cómoda y nos gusta mucho. ¡Y zanahorias parlanchinas! ¿Qué es esto? ¡Tati! ¡Ven, corre! ¿Qué pasa, Missifu? ¡Mira todos estos vegetales! ¡La, la, 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 la! No podréis con nosotros. Somos súper fuertes y saludables. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Imaginaos que nos quieren comer con lo bonitas que somos. Tranquilos. Planta nos protegerá. ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Cómetelos, Planta Carnívora! ¡Ah! ¡Sotorro! ¡Corre, Missifu! ¡Corre! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Vaya, chicos. No creí que mi invento fuera tan potente. Lo siento mucho. Pues parece ser que sí. Pero... ¿Por qué pueden hablar y cantar? ¿Y por qué hay una planta carnívora? Lo siento, chicos. Fui yo. Pensé que así estarías más alegre. También es culpa mía. Quería ayudar a Tati y por eso usé una poción mágica. Lo siento mucho. Pero es que como soy tu fan número uno, no quería que estuvieras triste. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vienen a por nosotros. ¡Tati! ¡Usa tu varita mágica! No puedo. Me la he dejado en casa. Tranquilos, chicos. Usaré la mía. No, no, Lili. Mejor que no lo hagas. Tranquilos. Truski, patruski. Que las plantas desaparezcan. ¡No me lo puedo creer! ¡Ha funcionado! ¡Han desaparecido! ¡Qué gran maga soy! ¡Oh, no! ¡Socorro! Te tengo, hermanita. Tranquilos, chicos. Ya lo he apagado. No pueden entrar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y si las aspiramos con la aspiradora mágica? No funcionará. Además, me dan pena. ¿Por qué? Porque hablan y tienen sentimientos. Son como nosotros, aunque seamos diferentes por fuera. Somos iguales. ¡Es verdad! Chicos, tengo una idea. ¿Por qué no las traemos a mi mundo? Aquí tenemos un montón de vegetales, cantarines, habladores. Se sentirán como en casa. ¡Genial! Y también te llevas a la planta carnívora. No, la planta carnívora te la quedas tú. Por favor, gran mago. Vale, será mi mascota. Genial, vamos a buscarlas para darles la noticia. Tranquilas, amiguitas. Venimos en Son de Paz. El gran mago os va a llevar a vivir a su mundo, donde viven un montón de vegetales, cantarines, habladores... ¿Y yo? Tú serás mi mascota. ¡Zum, zin, zam! Todos estos vegetales y la planta carnívora pequeños se harán. ¡Zum, zin, zam! Y el mundo mágico irán a parar. ¡Qué sitio más bonito para vivir! ¡Miau! ¡Cómo molo! ¡Tuya, Tati! ¡Oh! ¡Qué mariposas más bonitas! ¡Toma, Lili! ¡Qué guapo soy! ¿Ah? A ver, a ver... ¡Interesante! ¡Mmm! ¡Qué masajito! ¡Aaah! ¿Qué ha sido eso? ¡Que se salve quien pueda! ¡Hala! ¿Qué ha sido eso? ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Correr! 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 ¡Hentro! 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 ¡Guau! ¡He dormido mucho tiempo! ¡Qué hambre tengo! Vamos a ver si encuentro algo para comer. ¡Hala! ¡Qué suerte! ¡Cuánta fruta! ¡Qué buena pinta! ¡Me los comeré todos! ¡Miam! ¡Miam! ¡Cómo quema! ¡Ay! ¡Cómo quema! ¡Ay! ¡Cómo quema! ¡Ay! ¡Cómo quema! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Que se salve quien pueda! ¡Pobretito! ¡Correr! ¡Correr! ¡Poneros a salvo! ¿Pero qué está pasando? ¡Hala! ¡Otro más que huye! ¡Chicos! ¡Creo que deberíamos... ¡Correr! ¡Socorro! ¡Qué divertido! ¡Misifu! ¡No veo nada! ¡Tranquilo! ¡Yo te guío! ¡Arbol! ¡A la derecha! ¿Y ahora hacia dónde? ¡A la izquierda! ¡Cuidado con el tronco! ¡Ay, qué mareo! Rino, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué huyen todos los animales? ¡Verás, Tati! Dragón se ha despertado y estaba tan hambriento que se ha comido un árbol entero de guindillas y ahora está echando fuego sin parar. ¡Pobre! ¡Deberíamos ayudarle! ¡Pero, ¿qué podemos hacer, Tati? ¡Sí! ¡Encontremos a Mr. Morning y a Lily y preguntémosles! ¡Buena suerte, chicos! ¡Que vaya bien! ¡Por fin! ¡Por fin nos encontramos, chicos! ¡Ya sabemos lo que ha pasado! ¡Nosotros también! ¿Tenéis alguna idea de cómo ayudar al dragón? ¡Seguro que en mi mochila encontramos la solución! ¡Esto no! ¡Esto tampoco! ¡Uy! ¡Un reloj! ¡Esto no nos sirve! ¡Mmm! ¡Qué buena pinta! ¡Esto tampoco! ¡Ah! ¡Esto sí! ¡La leche le calmará! ¡Qué miedin! ¡Está todo desmontado! ¡Ir con mucho cuidado, chicos! ¡Qué difícil! ¡Tati! ¡Te tengo, Lily! ¡Qué miedo he pasado! ¡Al agua no! ¡Al agua no! ¡Qué fresquita está! ¡Mirad cuánto fuego! ¡Tenemos que estar muy cerca del dragón! ¡Estamos rodeados de fuego! ¡Tener cuidado! ¿Y ahora cómo llegaremos hasta el dragón? ¡Usaré mi varita mágica como si fuera una manguera! ¡Oh, no! ¡No puede seguir! ¡Está cansada! ¡Uf! ¡Qué calor hace aquí! ¡No pasa nada, chicos! ¡Con mi super mando a distancia! ¡Haré que mi casa nos envíe un dron de rescate! ¡Mirad! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ahora nos montaremos en el dron! ¡Vamos a salvar al dragón! ¡Sí! ¡Vamos a ayudar a nuestro amigo! ¡Dragón! ¡Aquí arriba! ¡Aaah! 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 ¡Ayudadme! ¡Por favor! ¡Dragón! ¡Abre la boca! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Se ha acabado! ¡Oh, no! ¡No funciona! ¡Tres, tris, tras! ¡La botella nunca se agotará! ¡Toma, amiguito! ¡Uf! ¡Por fin! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Montaros! ¡Que os llevo a dar una vuelta! ¡Yupi! ¡Yupi! Tati, ¿por qué no hacemos una fiesta de pijamas? ¡Qué idea tan genial! ¡Vamos a llamar a Lily y a Mr. Monning! ¡Espejito! ¡Llama a Mr. Monning! ¡Hola, chicos! ¿Qué es lo que pasa? Nada. Es un invento nuevo que estoy haciendo. ¿Te gustaría venir a nuestra fiesta de pijamas? Me encantaría ir, pero no puedo. ¡Pasarlo bien! ¡Espejito! ¡Llama a Lily! ¡Hola, Tati! ¡Hola, Missy Fu! ¿Quieres venir a nuestra fiesta de pijamas? ¡Ajá! ¿Dónde se ha ido? No sé. Y... ya tengo todo lo que necesitaré. ¡Uy! ¡Ya estoy lista para la fiesta! ¡Preparemos los sacos de dormir! ¡Listo! ¡Contemos historias de miedo! ¡Me encantan! ¡Jejeje! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Hagamos nubes! ¡Yupi! ¡Vamos a hacer nubes! ¡Qué ricos! ¡Nam, nam, nam! ¡Nam, nam, nam! ¡Deliciosas! ¡Buenísimas! Pongámonos las pijamas. ¡Tres, tris, tras! ¡Todos con pijamas vestirán! ¡Qué guapa, Tati! Tú también, Lily. Vamos a lavarnos los dientes. ¡Ahora iré! ¡Primero voy a beberme la leche! ¡Yupi! ¡A mí me encanta lavarme los dientes! ¡Hala! ¡Parece que tengas barba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver qué está haciendo Misifu. Misifu, ¿qué estás haciendo en el saco? Todavía no te has lavado los dientes. ¡Ups! ¡Se me ha olvidado! ¡Ahora voy! ¡Uy, qué pereza! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Miaaaau! ¡Miaaaau! ¡Tati! ¡Tati! ¡Hay una luz rara afuera! ¡Ah! Vamos a verlo. Yo no veo nada. Yo tampoco. ¡Que sí, que sí! ¡Que hay algo fuera! Misifu, mira. ¿Ves? No hay nada. Vale. Tengo sed. Voy a la cocina. ¡Tati! ¡Corre! ¡Ven! ¡Otra vez lo estoy viendo! ¿Qué pasa, Misifu? ¡Mira, mira! ¡Está ahí! ¡Otra vez! ¿Qué es eso? ¡Vayamos a investigar! ¡T-t-t-t-t-tengo miedo! ¡Y yo también! ¡Seguro que es un búho! ¡Manteneros juntos! ¡No es un búho! ¡Corre! Chicos, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hemos visto algo muy raro! ¿Qué? ¿Qué habéis visto? ¡Algo con luces! ¿Y qué hace? ¡Bluh! 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 ¡Ay, chicos! Es mi nuevo robot. Siento haberos asustado. Pero es que se ha escapado y no lo encuentro. Vale, entonces te ayudaremos a encontrarlo. ¡Mira, mira! ¡Ahí va corriendo! ¡Rodeémoslo! ¡Sonahorios! 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 ¡Genial! ¡Podemos hacer un pastel de zanahorias! ¡Yupi! ¡Tres, tris, trás! ¡Un pastel de zanahorias aparecerá! ¡Qué buena pinta tiene! ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Qué bien! ¡Por fin ha llegado el Día de las Brujitas! ¡Tres, tris, trás! ¡Una tienda de acampada aparecerá! ¡Tres, tris, trás! ¡La foguera aparecerá y bien bonita será! ¡Tres, tris, trás! ¡Algunas luces por aquí! ¡Girnaldas por allí! ¡Algunas lucecitas más! ¡Qué bonito me está quedando! ¡Uy! ¡Creo que se me olvida algo! ¡Ah, sí! ¡La mesa de los dulces! ¡Niam, ñami! ¡Qué buena pinta! ¡Mmm! ¡Oh, no! ¡Está empezando a llover! Bueno, por cuatro gotas no pasa nada. Seguiré decorando mi fiesta. ¡Vamos a poner algunos atrapasueños por aquí! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, no! ¡Ahora llueve más! ¡Y ahora todo se ha mojado! ¡Mmm! ¡Oh, no! ¡Un tornado! ¡Tengo que refugiarme en casa! ¡Tati! ¿Qué te pasa? Está lloviendo mucho y hay un tornado y tendré que suspender la fiesta de las brujitas. ¡Pero tú lo puedes solucionar con tu varita! ¡Pero mi varita se ha mojado y ya no funciona! Además, Missifu, no se puede usar la magia con el tiempo. No hay nada que hacer. ¡Jum! 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 ¡Tati! ¡No estés triste! ¡Lo solucionaremos luego! ¡Ya lo verás! No, Missifu, no hay nada que podamos hacer. Hay mucha agua, mi varita no funciona y se está inundando todo. ¡Mmm! ¡No me gusta ver a Tati así! ¡Lo solucionaré! ¡Tati! ¡Tati! ¡Tengo una idea! ¡Sí, Missifu! ¡Podemos llamar a tu profesora por brujinet y pedirle ayuda para que lo solucione! ¡Qué gran idea, Missifu! ¡Vamos! ¡La, la, 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 la! ¡Tú tranquila, Tati! ¡Ya verás como ahora lo solucionaremos todo! ¡Oh no, Missifu! ¡No funciona! ¡Me voy a mi habitación! ¡Pobrecita Tati! ¡Ella siempre nos está ayudando! ¡Ahora la ayudaré yo! ¡Ah, tengo una idea! ¡Mmm! 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 ¡Esto no es! ¡Esto no me sirve! ¡Aquí está! ¡Vale! ¡Ahora solo hay que inflarla! ¡Mmm! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Uy! ¡Qué alto! ¡Al agua, patos! ¡Rema que rema el barbero! ¡Un poquito más! ¡Mister Mooney! ¡Missifu, ayúdame, por favor! ¡Mister Mooney, salta a la barca! ¡Gracias, Missifu! ¡Pero, ¿dónde vas con este tiempo? Tati tenía hoy la fiesta de las brujas, pero la tormenta lo ha destrozado todo! ¡Y ahora voy a buscar a Lily para que me ayude! ¡Qué gran idea, Missifu! ¡Oh, no! ¡El agua está llegando a mi casita! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Tenemos que ayudar a la Ardillita! ¡Salta, Ardillita! ¡Gracias! ¡Mirad, chicos! ¡Un conejito! ¡Hay que salvarlo! ¡Socorro! ¡Ya te tenemos! ¡Gracias! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Ya vamos al rescate, elfo! ¡Gracias, Missifu! ¡Oh, mi casa está inundada! ¡Muy bien! ¡Podemos entrar a mi casa por la ventana! ¡Mano, abre la ventana! ¡Venga, chicos! ¡Todos para adentro! ¡Gracias, Missifu! ¡Estaremos a salvo en mi casa! ¡Llámanos si necesitas ayuda! ¡Vale, Mr. Moody! ¡Remando voy! ¡Lily, Lily! ¡Tenemos que ayudar a Tati! ¿Qué ha pasado? ¡Pues verás! ¡Ha pasado que... ¡Usemos la magia! ¡Lily, no creo que sea una buena idea! ¿Quizás puedes hacerle aparecer un desagüe? ¿Y eso qué es? ¡Un agujero en el baño por donde se va el agua! ¡Tres, tras, tris! ¡Wow, wow! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo has conseguido! ¡Voy a quitar el tapón! ¡Lily, no puedo quitarlo yo solo! ¡Ayúdame! ¡Ahí voy! ¡Lily, no puedo quitarlo yo solo! ¡Ay! ¡Nada rápido, Missifu! ¡Que si no, no se atrapa el remolino! ¡Ya lo intento, pero no puedo! ¡Mister Moody! ¡Me ayudan! ¡Oh, no! ¡Lily y Missifu están en problemas! ¡Tengo que ayudarles! ¡Ya sé! ¡Los pescaré! ¡Uy, uy! ¡Casi nos traga remolino! ¡Vaya aventura! ¡Oh! ¡Todo se ha roto! ¡Pobre Tati! ¿Y ahora? ¿Qué podemos hacer? ¡Usar la magia! ¡Lili, no sé yo! ¡Tu magia no suele funcionar siempre! ¡Hola! ¡Hemos venido a ayudaros! ¡Yupi! ¡Genial! ¡Esto ya está! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Qué limpito nos ha quedado! ¡Unos globitos por aquí! ¡Lili! ¡Es la fiesta de las luces de las brujitas! Necesitamos poner muchas luces de colores. ¡Pero no tenemos ninguna! ¿Qué podemos hacer? ¡Uy! ¡Mira cuántas luciérnagas! ¡Hola, luciérnaga! ¿Nos podéis ayudar? ¡Bibi, buibi, buibi, buibi! ¡Claro! Necesitamos luces para la fiesta Nos podéis pintar de diferentes colores Y así tendré las luces que necesites para la fiesta ¡Genial! ¡Gracias! Lila ¡Amarillo! ¡Hagamos los pasteles para la fiesta! ¡Mmm! ¡Qué ricos! ¡Chicos! ¡Traigo los pasteles! ¡Genial! ¡Hemos hecho un buen trabajo en equipo! ¡Muchas gracias a todos! Ahora solo falta ir a buscar a Tati ¡Tati! 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 ¡Corre! ¡Ven conmigo! ¿Qué pasa, Missifu? ¡No preguntes! ¡Mejor será que lo veas con tus ojitos! ¡Sorreza! ¡Guau! ¿Cómo lo habéis hecho? Tú siempre nos ayudas, así que hemos hecho todo lo posible para hacerte feliz ¡Oh! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Queridas brujitas! ¡Venir y disfrutar de la fiesta! ¡Oh! ¡Qué bonito me ha quedado! ¡Está genial! ¡Yupi! ¡Es hora de desayunar! Solo le faltan unas lucecitas y... ¡Ya sé! ¡Pondré un cartel! ¡Pero cómo lo llamaré! ¡Tres tristras! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Vaya pelos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh, no! ¡Pero qué bonito peinado! ¡Mmm! ¡Yayayayou! ¡Yayayou! ¡Yayayou! ¡Ja! ¡Este tampoco! ¡Oh! ¡Pero qué guapo soy! ¡A desayunar! ¡Tati! ¡Tengo hambre! ¿Tati? ¡Qué raro! ¡Tati no está! ¡Ira a buscarla afuera! ¡Ahora harina! ¡Ay, ay, ay! ¡Achí! ¡Uy! ¡Qué divertido es cocinar! ¡Ahora los huevos! ¡Uy! Bueno, no pasa nada Ahora pondré un poco de esto ¡Ah! ¡Y de esto también! Y esto ¡Oh! ¡Y esto de aquí! ¡Seguro que queda bien! Aunque no sé lo que es Pero da igual ¡Y ahora a remover, remover, remover! ¡Qué fácil es ser cocinera! ¿Eh? ¡Restaurante de Tati! ¡Oh! ¡Qué bonito le ha quedado! ¡Qué bien! ¡Porque estoy hambriento! ¡Camarera! 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 ¡Mi primer cliente! ¡Yupi! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Buenos días, señor Misifu! ¿Qué desea tomar? ¡Uy! ¡Tati! ¡Qué formal! ¡Quiero dos mafis de chocolate! ¡Ahora mismo se las traigo, señor Misifu! ¡Ya verá qué buenas están! ¡La, la, 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 la! ¡Qué éxito, qué éxito! ¡Le van a encantar, señor Misifu! ¡Oh! ¡Qué buena pinta! ¡Ay, qué bonitas! ¡Espero que le gusten! ¡Seguro que sí! ¡Ñam, ñam, ñam, ñam! ¡Ñam, ñam! ¡Yú! ¡Agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Clu, clu, 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 clu! ¡No entiendo! ¿Qué habrá pasado? ¡La probaré! ¡Bua, gua, gua, gua! ¡Uf! ¡Qué malas están! Creo que le has puesto sal en vez de azúcar. Uy, lo siento mucho. Es que la sal y el azúcar son del mismo color. No te preocupes, Missy Fu, que ahora te traigo unas que he hecho de limón. Esas sí que me han quedado deliciosas. ¡No soy yo! ¡No soy yo! Estas al horno. Y ahora lo entiendo. Y estas de limón para Missy Fu. Toma, Missy Fu. Ya verás qué refrescantes estas muffins de limón. ¡Qué olorcita a limón! ¡Pica! ¡Pica! ¡Bua! ¡Bua! ¡Y leche, leche! ¡Club, club, 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 club! Y ahora, ¿qué ha podido pasar? ¡Chu! 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 ¡Club, club, 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 club! Lo siento, Missy Fu, creo que le he echado algo que pica. ¡Tati, parecías un dragón y a tías chuchu! No te preocupes, Missy Fu. Ahora te traigo las que tengo en el horno. Esas sí que estarán ricas. ¡Déjalo! No, tranquilo, Missy Fu. Voy a buscarlas. ¡Hola, Missy Fu! ¡Hola, chicos! ¡Hemos venido a comer! ¡Pobrecitos! ¡Sí que tarda, Tati! ¡Voy a buscarla! ¡Tati! ¿Qué te ha pasado? ¡Se me han quemado las mafis! ¡Y ahora están todos nuestros amigos ahí afuera! ¡Y no tengo ningún mafis bueno para darles! ¡Tranquila, Tati! ¡Yo te ayudaré! ¡Dame tu gorro de chef! ¡Gracias, Missy Fu! ¡A cocinar! ¡Ahora las decoro! ¡Y al horno! ¡Mmm! ¡Qué pinta! ¡Chicos, chicos! ¡Qué divertido parece! ¿Qué vais a tomar? ¡Yo! ¡Una muffin de chocolate con arándanos y fresas! ¡Yo! ¡Una de nueces con limón y salsa de cacahuetes! ¡Ajá, ajá! ¡Mmm! ¡Pues yo quiero la de zanahorias mágicas! ¡Mmm! 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 ¡ ¿Estás seguro que es para Mr. Morning? Ajá. Aquí traigo vuestras cupcakes, chicos. La de zanahorias mágicas para ti. ¡Yupi! La de nueces con limón y crema de cacahuetes para el señor Ogro. ¡Mmm! ¡Qué buena pinta! Y para mi hermanita Lili, la de chocolate con arándanos y fresas. ¡Gracias, Tati! ¡Me encanta! ¡Toma, Tati! ¡Almorcemos nosotros también! ¡Oh, gracias, Missy Poo! ¡Eres mi mejor amigo! ¡Y tú la mía! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ya lo sé! ¡Mmm! ¡Ahh! ¡Mmm! 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 ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, oh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No me comas, por favor! ¡No me comas! ¡Mister Money! ¡Mister Money! ¡Hola, Missy Fu! ¡Qué bien nadas! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah, qué bien que se lo está pasando la colchoneta! ¡No! ¡Socorro! ¡Que me come! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto va a doler! ¡Eh! ¡Me habéis asustado! ¡Oh, Lili! ¡Algo me ha tocado en la pierna! ¡Habrá sido un pez! ¡Sí! ¡Seguro! ¡Vamos a la playa! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Oh, mira! ¡Mis palitos y mi cubito! ¡Voy a construir un castillo de arena! ¡Mister Money! ¡Mister Money! ¿Quieres construir un castillo de arena conmigo? ¡Oh, Missy Fu! Es que estoy tan a gustito tomando el sol, pero... ¿por qué no se lo pides a Tati y a Lili? ¡Porque no me gustan los tiburones! ¡Ja! ¿Qué? ¡Este es un buen sitio para construir mi fortaleza! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Mis y Fu! ¿Podemos construir el castillo contigo? ¡No! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No! ¡No! ¡Y no! ¡Por favor, Missy Fu! ¡No! ¡No me ha gustado lo que me habéis hecho! ¿Y ahora qué vamos a hacer, Tati? Tenemos que pedirle perdón, pero necesitamos encontrar algo bonito para decorar su castillo. Así seguro que nos perdona. ¡Vale! ¡Ay! ¡Qué bien se está! ¡Oh! ¡Qué bonito me está quedando! ¡Mmm! ¡Mira esta piedra cómo brilla! ¡Vamos a llevárselas y a pedirle perdón! ¡Mis y Fu! ¡Mira lo que traemos para tu castillo! ¿Nos perdonas, por favor? ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No lo volveremos a hacer nunca más! ¡Está bien, chicas! ¡Venga! ¡Construyamos el castillo juntos! ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Ah! ¡Tu sitio! ¡Quitármelo! ¡Quitármelo! ¡Espera, Missy Fu! ¡Nosotras te lo quitaremos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dale! Un poquito más y ya está ¡Hala, cangrejito! ¡Ve a tu casita! ¡Ah! ¡Quitármelo! ¡Quitármelo! ¡Socorro! Creo que le ha gustado el castillo que hemos hecho Pues, todo para él ¿Qué os parece si nos enterramos en la arena? ¡Qué idea tan divertida, Lili! ¡Ya está! ¡Uy! ¡Qué calor que hace! ¿Vamos a nadar? ¡Vale! ¡Ey, chicos! ¡Esperad! ¡No me dejéis aquí! ¡Chicos! ¡Mister Monin! ¿Podrías ayudarme? ¡Ay, ay, ay! Lo siento, Tati Pero es que estoy tan bien aquí Tumbadito bajo el sol ¡Hala! Ahora estoy toda llena de arena ¡Oh, no! ¡El cangrejo otra vez no! ¿Por qué grita Tati? ¡No sé! ¡Ey! ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Lili, sal del agua ahora mismo! ¡Prometisteis que no me volveréis a gastar esa broma tan mala! Misifu, si estoy aquí ¡Yo no soy! ¡Seguro que es Tati! ¡Voy a ver! ¡Lili, li, 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 li! ¡Tiburón! 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 ¡Ah! Un momento, Misifu, yo sé hablar con los tiburones ¡Hola, tiburón! ¿Tienes hambre? ¿Quieres una galletita? ¿Sí? ¿Quieres ser nuestro amigo? ¡Lili! ¡Lili! ¿Qué te ha dicho? ¿Quieres ser nuestro amigo? No quieres ser nuestro amigo ¿Por qué? Porque tiene hambre ¿Eh? Mucha hambre y nos quiere comer ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? ¡Miau! ¡Tati! ¡Tati! ¿Qué pasa, chicos? ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Ayúdanos! ¡Mister Monning, ayúdame! ¡Ay! 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 ¡Me duele todo el cuerpo! ¡Me he quemado! ¡Ay! 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 ¡Duele, duele mucho! ¡Ay! 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 ¡Oh, Mister Monning! ¿No te has puesto crema de sol? ¡Me he olvidado! ¡Uf! ¡Pareces un cangrejo! ¡Ay! 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 ¡Quema! 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 Tenemos que salvar a nuestros amigos Si no, el tiburón se los comerá Seguro que encuentro algo en mi mochila Que les sirva de ayuda ¡Ay! 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 ¡Esto no! ¡Ay! 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 ¡Esto tampoco! ¡Mmm! ¡Una manzana! ¡Qué buena pinta! ¿Eh? ¡Ay! ¡Toma, Tati! ¡Ay! ¡Prueba esto! ¿Y para qué sirve esto? ¡Ay! 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 No estoy muy seguro Pero creo que tienes que apuntar al agua con esto ¡Ay! 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 ¡Cómo duele! Bien, veamos si funciona ¡Ay! ¡Ajá! ¡Los pelos! ¡Ajá! ¡Nos va a comer! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Salvádocos pelos! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Qué frío hace! ¡Qué frío! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Mmm! Podría hacer una barbacoa con mis amigos. ¡Espejito! ¡Espejito! ¡Llama a mi hermanita! ¡Uy! ¡Alguien llama! ¿Quién será? ¡Hola chicos! ¡La semana que viene hago una barbacoa y estáis invitados! ¡Yupi! ¡Barbacoa! ¡Barbacoa! ¡Espejito! ¡Espejito! ¡Llama a Mr. Monin! ¡Uy! ¿Quién será? ¡Hola Mr. Monin! ¡Hala! ¿Para qué sirve todo esto? ¡Cuidado Lily! ¿Qué es lo que quieres? Quería avisarte de que la semana que viene hago una barbacoa en mi casa y estás invitado. ¡Yupi! ¡Sacaré la barbacoa del trastero para limpiarla! ¡La la 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 la! ¡Aquí estás! ¡Uy! 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 ¡Está atascada! ¡Uy! 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 ¡ ¡Vamos, Barbacoita, al jardín para limpiarte! ¡Guau! ¡Guau! ¡Tranquila, te tengo! ¡Vamos a limpiarte, Barbacoita! ¡La, la, 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 la! ¡Muy limpita quedará! ¡Oh! ¡Qué limpita y qué guapa estás, Barbacoita! ¡Uy! ¡Qué fresquita! ¡Toma! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Yujú! ¡A que no me pillas! ¡Y entonces la princesa encontró la llave! ¡Yupi! ¡Ahí está Barbacoa! ¡Yupi! 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 ¡Vamos a la cocina a buscar la comida! ¡Vale! ¡Toma! ¡Lleva esta al jardín! ¡Uy! ¡Guau! ¡Esa Barbacoa es un poco rara! ¡Seguro que Lili ha usado su magia! ¡Entendamos el fuego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Qema! ¡Qema! ¡Barbacoita! ¡Que se escapa! ¡Lo siento, Barbacoita! ¡Ya está, bonita! ¡Ya está! ¡Qué raro es todo esto! ¿Y si lo hacemos con magia? ¡No, no! Ahora pondremos carne y pescado. ¡No te pasará nada! ¡Cómo no está! ¡Lili! ¡Se lo está comiendo todo! ¡Lili! ¡Tenemos mucha hambre! ¡Tres, tris, tras! ¡La barbacoa volverá a su normalidad! ¡Ahora sí que podemos hacer la barbacoa! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Ya está, chicos! ¡Yupi! ¡A comer! ¡Qué bueno está todo! ¡Delicioso! ¡Lili! ¡Lili! ¡Ha sido una idea genial! ¡Gracias, Lili! ¡Lo hemos pasado muy bien! ¡Adiós, Lili! ¡Adiós, amigos! ¡Barbacoita! ¡Totí! ¡Sí, Missy Foo! ¡Yo también veo lo triste que está Lili! ¡Devolvámosle a Barbacoita! ¡Tres, tris, tras! ¡Lili! ¡Barbacoita! ¡Uy! ¡Qué monas! ¡Lili! ¡Ha llegado tu pedido! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Yupi! ¡Mis pinturas mágicas! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué puedo dibujar? ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Ay! ¡Qué mono! ¡Es adorable! ¡Toma! ¡Toma una tanahoria! ¡A verás qué rica está! ¿Te gustaría que dibuja el otro conejito? ¿Te gustaría que dibuja el otro conejito? ¿Te gustaría que dibuja el otro conejito? ¡No te comas eso! ¡No! ¡Las cortinas no! ¡Oh, no! ¿Qué puedo hacer? ¡Espera! ¡No lo hagas! ¡Uy, uy, uy! ¿Y todos estos conejos? ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Dame el color! ¡Dámelo! ¡Ya sé! ¡Dejarme! ¡Socorro! ¡No! ¡Mira, Missifu! ¡Qué conejos más raros! ¡Se están comiendo el árbol! ¡Ey, conejitos! ¡Los árboles no se comen! ¿Eh? ¡Tranquilo, Missy Fu! ¡Ya te salvaré! Tengo que salvar a Missy Fu, pero... Primero he de averiguar... ¿De dónde salen todos esos conejitos? ¡Ajá! ¡Os tengo! Pero... ¿Qué están haciendo en casa de Lili? A ver, a ver... ¡Ja, ja, ja! ¡Socorro! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡También tienen a Lili! ¡Tengo que avisar a Mr. Monning! ¡También tiene a Lili! ¡Eh, bien, eh! ¡Ajá! 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 ¡Socorro! ¡Vale, vale! ¡Ya me callo! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué eres, su rey? ¡Eh, Missy Poo! ¿Qué haces ahí? ¡Me han atrapado! La mochila servirá. He de darme prisa. ¡Qué bien! Creen que Mr. Monin es su rey. De esa manera estarán entretenidos con él y yo podré salvar a Missy Poo y a Lily y solucionar todo este problema. ¡Que no quiero! ¡Que no tengo hambre! ¡Come, come, come! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Rescataré a Missy Poo con el gancho teledirigido. ¡Vamos allá! ¡Eh! ¡Tati! ¡Gracias, Tati! ¡Vamos, Missy Poo! ¡Ahora tenemos que rescatar a Lily! ¡Vale! Missy Poo, tú los distraes y yo libero a Lily. ¿Eh? ¡No, no, no! ¡No quiero que me atrapen otra vez! ¡Así que esta vez tú los distraes y yo libero a Lily! ¡Vale, Missy Poo! ¡Escóndete y yo iré adentro! ¡Vale! ¡Conequitos! ¿Dónde estáis? ¡Tati, ayuda! ¡A ver si me pilláis! ¡Guajajajaja! ¡Missy Poo, ahora! ¡Oh, oh! ¡Son muy rápidos! ¡Oh, no! ¡Me van a atrapar! ¡Que alguien me salve! ¡Oh, no! ¡Tengo que subir más arriba! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Lily! ¡Vengo a rescatarte! ¡Madre mía! ¡Qué desorden! ¡Han sido los conejitos! ¡Ya está! ¡Aún queda uno! ¡Tenemos que atraparlo! ¡Esta caja servirá! ¡Sin hacer ruido! ¡Lo tenemos! ¡Ya está, Lily! ¡Muy bien, Missy Poo! ¡Ahora vayamos a salvar a Tati! ¡Ya vamos, Tati! ¡Oh, no! ¡Están haciendo una torre para subir! ¡Allí está, Lily! ¡Tati! ¡Ya estamos aquí! ¡Gracias, chicos! ¡Súbete a la escoba! Lily, ¿de dónde han salido todos esos conejos? Yo solo dibujé a cuatro adorables conejitos con pintura mágica. Y después uno de ellos se hizo con el color y dibujó a todos los demás. ¿Cómo conseguiremos solucionar todo esto? Solo tenemos que borrar todos los conejitos con esta goma mágica. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Dónde están los dibujos? ¡En esa pared de ahí! Muy bien, chicos. Es hora de borrarlos. ¡Ay, uy, 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 uy! ¡Oh, qué bonitos son! ¡Madre mía, cuántos son! Ya lo sé, pero son muy monos. ¿Y ahora dónde se han ido? Bueno, es igual. Por fin soy libre. ¡Qué conejos más raros! ¡Yupi! ¡Ya está! Pero, ¿y la caja que había aquí con el conejo que hemos capturado? ¡Mirad! ¡Ahora ya está comiéndose una zanahoria! Conejito, dame el rotulador. Gracias. Este no lo borramos, ¿eh? Me lo quedo de mascota. ¡Es súper adorable! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! Chicos, ¿por qué no lo hacemos más grande? ¡Sí, sí, venga! ¡Tres, tres, tres! ¡La piscina grande será! ¡Ah! Lili, ¿por qué no me has dicho que la piscina tenía un agujero? Porque pensaba que no pasaría nada, porque era muy chiquitín. Al hacer la piscina más grande, el agujero también se ha hecho más grande. Y ahora todo el agua se ha escapado. ¡Ahora tengo todas las patitas mojadas! Vamos a casa a secarte. No, tengo que llevar a mi mascota al veterinario. ¡Tati! ¡Vámonos, que estoy mojado! ¡Hala, Tati! ¡Hace tanta calor que ya me he secado! ¿Podrías cambiar el tiempo para que hiciera más fresquito? No, Missy Fu, sabes que está prohibido. Mira, Tati, ¿qué es eso de allí? Pues no sé, vayamos a ver. ¡Sandías y melones, muy fresquitos para refrescarnos en el veranito! ¡Guau, qué buena pinta! ¡Tati, comprimos dos sandías! ¿Dos? Está bien, una para ti y otra para mí. ¡Yupi! Toma tu sandía, Tati. Y esta para ti, Missy Fu. Muchas gracias, señor Tino. ¡Adiós, chicos! ¡Espero que os gusten! ¡La, la, 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 la! ¡Qué feliz que estoy con mi sandía! ¡Que me voy a comer hoy! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué calor! ¡Tati! ¡No puedo seguir caminando con este calor! ¡La sandía cada vez pesa más y más! ¡Es verdad, Missy Fu! ¡Las convertiremos en sandías gigantes y así las llevaremos rodando! ¡Tres, tres, tres! ¡Las sandías gigantes serán! ¡Tati, esta es mucho mejor! ¡Rueda que te rueda, casita con nuestras sandías! ¡La, la, 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 la! ¡Hola! ¡Vosotros también tenéis bolas! ¡Muy bien, chicos! ¡Seguid así! ¡Ja, ja, ja! ¡Somos como los escarabajos peloteros! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, señor escarabajo! ¡Adiós, chicos! ¡Pelotati! ¿Qué has hecho? Yo no he sido. Ha sido la varita mágica. ¡Oh, no! ¡Las sandías escapan! ¡Corre! ¡Ya la tengo! ¡Ya la tengo! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Corre! ¡Ah! ¡Tati! ¡Oh, mi Sifu! ¡Veo estrellitas! ¡Y yo veo pajaritos! ¡Oh, Tati! ¡Oh, Tati! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Así no las podemos llevar a casa! ¡Qué problema! ¡No sé dónde está mi varita! ¡No sé dónde está mi varita! ¡Y si no las comemos! ¡Sí! ¡Está muy buena! ¡Está muy buena! ¡Nam, nam, nam! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Uf, Tati! ¡Uf, Tati! ¡Ya no puedo más! ¡Yo tampoco! ¡Tati! ¡Y ahora qué hacemos con la sandía porque ya no puedo comer más! ¡Uy! ¡Cuánta comida! ¡Qué cosquillas! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo también! ¡Pero no puedo moverme! Hormiguita, ¿nos puedes llevar a casa y os regalamos la sandía? ¡Claro que sí! ¡Llevemos a Tati y a Misifu a su casa! ¡Muchas gracias, hormiguita! ¡Adiós! Creo que no voy a volver a comer sandía mucho tiempo. ¡Ni yo! ¡Chicos! ¡Mirad qué os traigo! ¿Queréis? ¡Aaah! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Me van a atrapar! ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Eso parece una salida? ¡Oh, no! ¡Se están acercando! ¡Me encanta la leche fresquita! ¡A mí también! ¡Y a mí! ¡Chicos, vayamos a ver qué era eso! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡A lo mejor es una aplicación! ¡Averigüémoslo! ¡Esto no es... ¡Esto no es... ¡Esto tampoco! ¡Esto tampoco! ¿Qué es esto? ¡Mirad! ¡Es un vídeo de Mr. Morning! ¡Qué raro! ¿Por qué no nos llama? ¡Dale al Playtetti! ¡A ver qué es lo que dice! Chicos, necesito ayuda. Estaba estudiando el árbol prohibido cuando de repente algo ha comenzado a perseguirme. ¡No sé cómo salir de aquí! ¡Socorro! ¡Se están acercando! ¡Oh! ¿Cómo salgo? ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía! ¿Cómo se le ocurre ir al árbol prohibido solo? ¿Qué pasa, Missifu? Solo es un árbol. ¿Eh? ¡Lily! ¡Dati no sabe lo del árbol prohibido! ¿Eh? ¡Dati! ¿De verdad no sabes lo que sucede en el árbol prohibido? No. ¿El qué? ¡Pasan cosas! ¡Pasan cosas extrañas en el árbol prohibido! ¡Para parar! ¡Que me estáis asustando! Mejor será que no perdamos el tiempo y vayamos a rescatar a Mr. Money. Necesito un lugar donde esconderme. ¡Qué roca más extraña! ¡Me van a atrapar! Espero que aquí no me encuentren. ¡Guau! ¡Qué grande! ¡Y qué bonito! ¡Que no te engañes su apariencia, hermanita! Recuerda que pasan muchas cosas raras alrededor de este árbol. ¡Oh, no! ¿Quién hay ahí? ¡Ah! ¿Y cómo llegaremos hasta ahí? ¡Mira, Missy Fu! ¡Guau! ¡Tati! ¡Eso es nuevo! ¡Ven aquí, Missy Fu! ¡Agarraros fuerte! ¡Llegamos! ¡Estar atentos, chicos! ¡Mirad! ¡Las cosas de Mr. Money! ¡Y su mochila! ¡Él nunca dejaría su mochila abandonada! ¿Dónde estará? ¡Mirad qué símbolos tan raros! ¡Guau! ¡Esto es súper interesante! ¿Qué es lo que pasa? ¡Han venido a salvar al Conejo Blanco! ¡Estamos en peligro! ¡¿Qué hacemos?! ¡Atrapadlos! ¡Guau! ¡Fascinante! ¡No entiendo nada, Lily! ¿Y tú? Yo tampoco. ¿Eh? ¿Missy Fu? Chicos, ¿de verdad no veis lo interesante que es? ¡Ay! ¿Chicos? ¡Ah! 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 Chicos, ¿estáis bien? ¡Sí! ¿Dónde estamos? Dentro del árbol prohibido. ¡Chin, chin, chicos! ¡Me estáis asustando! ¡Ah! ¡Petty! ¡Chicos! ¿Qué te ha pasado, Mr. Money? Estaba estudiando el árbol prohibido cuando de repente se abrió ante mí un agujero y caí dentro. Comencé a correr porque noté que me perseguían, pero no sirvió de nada, pues como veis, me han atrapado. He intentado comunicarme con ellos, pero no me entienden. Chicos, tengo un plan. Chicos, tengo un plan. ¡Venid aquí! Sí, estás contento, aplaude así, aplaude así, aplaude así. Te lo advierto, Tati El gran mago es muy rarito Venga, Missifu No será para tanto Ya lo verás Si ayudas de necesitar Al cascabelas de llamar ¡Missifu! ¡Hola! ¡No lo puedo creer! ¡Estoy soñando! ¡Tati! ¡Tati, Tati! ¡Soy tu fan número uno! Mira, tengo todos tus posters Y también tengo una réplica de tu escoba Y de tu gorro ¡Oh! Y casi digo tus palabras mágicas igual que tú Mira, tres, tris, tras ¡Qué rarito es! Ya te lo dije, Tati Ya te lo dije ¡Ah! ¡Ah! Ya veo Tienen miedo de que alguien destruya el corazón del árbol prohibido Si eso sucediera Todo se volvería oscuro y tenebroso Por otro lado, como no se entienden No saben que sois amigos Es por eso que no se fían de vosotros Pero por suerte Aquí tengo dos pocimas Que os servirán de ayuda Una de ellas sirve de traductora Y la otra sirve para proteger el corazón del árbol prohibido De esa manera no tendrán que preocuparse más ¡Muchas gracias, gran mago! Una cosita más ¿Sí? Tati, ¿podrías firmarme un autógrafo? Por fi, por fi, por fi Ah, claro Muchas gracias, Tati De nada, gran mago Bueno, es hora de irnos Adiós, chicos Y regresar pronto a visitarme Sí que es rarito, sí Ya te lo dije, Tati Sí, ya te lo dije ¡Qué divertido! ¡Hey, chicos! Tenemos la solución Ahora bebe tú, pequeñín ¿Eh? Esperemos que funcione Todo solucionado, chicos Ahora nos llevará hasta el gran jefe Y le entregaremos la poción Para proteger el corazón del gran árbol prohibido ¡Qué guay! Ya verás cuando le cuente a los demás magos Que tengo un autógrafo de Tati Voy a ser la envidia de todos ¡Jefe, son amigos! ¡Vienen a salvar al gran árbol! Tenga Gracias ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Los últimos retoques y quedarás guapísimo ¡Truski patruski! ¡Ay! ¡Tati, no veo nada! ¡No veo nada! Tranquilo, Missy Fu Solo es un papel ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Es el nuevo salón de Lily! ¡Oh, podríamos ir, Missy Fu! ¡Venga, venga, venga! ¡No sé, Tati! Creo que es una muy mala idea ¡Venga, Missy Fu! A lo mejor es genial Y llevamos mucho rato caminando Y nos iría genial un masajito para descansar ¡No sé yo! ¡Por fin, por fin, Missy Fu! ¡Está bien! ¡Pero si algo sale mal! ¡Seguro que todo saldrá bien! ¡Oh, mira qué bonito! ¡Ya está, Mr. Money! ¡Oh, qué guapo estoy! ¡Muchas gracias, Lily! Bueno, me voy para casita ¡Adiós, Lily! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Chicos! ¡Tenéis que probar el salón spa de Lily! ¡Es genial! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Hola, Lily! ¡Hola, chicos! ¿Qué queréis con Saga? ¡Yo quiero un cambio de look! ¡Yo también! ¡Y una mascarilla también! ¡Yo también quiero una mascarilla! ¡Y un masaje relajante para mis pies! ¡Oh! ¡Yo también! ¡Que hemos caminado mucho! ¡Muy bien! ¡Sentaros aquí, por favor! Primero el gorrito ¡Y para ti también, Missy Poo! Voy a preparar las mascarillas, chicos ¡Uy! ¡Demasiado líquida! Le añadiré un poquito más de esto ¡Mucho mejor! ¡Lala, la, 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 la! ¡Oh! ¡Pepinillos relajantes! ¡Te toca, Missy Poo! ¡Genial! Y por último, tus pepinillos ¡Genial! ¡Ahora voy a cambiarnos el pelo! ¡Qué guapo! ¿Qué? ¡Lily! Misifu, te te miro en un tono negro con unas mechas azul noche Vale, ahora lo dejamos un ratito así Tati, te cortaré un poquito el pelo, pero solo un poquito, no te preocupes Ajá, ajá Ay, no puedo más, Lily, estoy muy cansada Ya acabamos, este es el último corte de pelo por hoy Vale Oyo, oyo Nada, nada Por favor, que el pelo vuelva a crecer Madre mía ¡Mmm! ¡Qué pelo más largo! ¡Uf! ¡Por fin ha dejado de crecer! ¡Ha quedado fatal! ¡Probaré a solucionarlo con unas coletas! ¡Uf! Es hora de quitar las mascarillas ¡Ahí! Uy, todavía necesitan un ratito más Pongamos a los petetitos a daros el masaje de pies ¡Hola chicos! ¡Es hora de dar un masaje! ¡No, no! ¡Estamos muy cansados! ¡No queremos trabajar más! ¿Y qué puedo hacer yo ahora? ¡Espejito, espejito! ¡Necesito más petetitos! ¡Muy bien! ¡En un minuto estarán listos! ¡Genial! ¡Trouski la patruski! Un acuario un grande aparecerá Y los petetitos ambientos estarán ¡Qué fresquito! ¡Genial! Pepinillas fuera Ya podéis abrir los ojos ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Aaaah! Uy, chicos, lo siento Ya hago desaparecer el acuario Uy, sí, un momento que os quito las mascarillas Uy, 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 uy Uy, uy, lo siento, se han secado mucho Misifu, espera, que todavía tengo que lavarte para ver lo bien que te ha quedado el tinte A lavarte Tati, tené que tener una mala idea, me los vas a pagar Ay, Lili, ¿qué has hecho? Lo siento, chicos, lo siento mucho ¡Qué raro estás, espejito! Te veo muy oscuro No sé, esto es muy raro Ya sé, te limpiaré a ver si así mejoras ¿Eh? ¿Qué será? ¡La, la, 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 la! ¡Hola, profesora! Hola, Misifu Misifu, ¿vas a casa? Sí, ¿por qué? ¿Podrías avisar a Tati de que estamos teniendo problemas con los espejos mágicos y que luego me acercaré a revisar el vuestro? Sí, profesora, se lo diré Gracias, Misifu ¡La, la, 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 la Misifu, Misifu ¿Quieres venir a una fiesta de conejitos? ¡Claro! Vale, pues te convierto en uno ¡Ay! ¿Ah? Creo que tenía que avisar a Tati de algo Bueno, no creo que sea tan importante ¡Qué mono! ¡Qué asco! ¡Lili! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Eh! ¡Je, je, je, je! ¡Uy! Lo siento ¡Qué mono! ¡En serio! ¡Trae! ¡Ya lo hago yo! ¡Mucho mejor! ¡La, la, 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 la! ¡Je, je, je, je! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Qué raro! ¿Para quién será? ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¿Me estás siguiendo? ¡Ah! ¡Es para mí! ¿Quieres que lo abra? A ver, a ver... ¿Una poción? ¡Qué raro! ¿Desdoblamiento? Bueno, la dejaré aquí para luego ¡Qué divertido, Lili! ¡Uy, uy, uy! Acabo de recordar que tenía que decirle algo sobre el espejo a Tati ¡Ah, sí, 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 yo sé! Están actuando raro Si no la arreglan Pueden convertirte en una bruja mala El mío ya está arreglado ¡Oh, no! ¡Tati podría estar en peligro! ¿Eh? ¡Vamos a salvarla, Missy Fu! ¡Vamos, Lili! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eh? ¡Oh, qué mareo! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Hemos llegado tarde! ¡Missy Fu, Lili, me siento rara! ¿Qué ha sido eso? ¡Missy Fu, Tati está muy rara! ¡Tati! ¡Lili, mira! ¡Por fin la maldad será libre! ¡Y a ti, gatito, te convertiré en tortuga para que seas mi mascota! ¡Déjale, bruja mala! ¡Uy! ¡Me siento rara! ¡Ay, Lili, me das miedo! ¡Lili! ¡Tati! ¡Corred! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Missy Fu, pidamos ayuda! ¡Tati! ¡No podrás seguir siendo buena por más tiempo! ¡Po! ¿Y qué hacemos, profesora? Buscad al gran mago. Él os dará la solución. ¿Y cómo lo encontramos si nadie sabe dónde está? Está mucho más cerca de lo que piensas, Missy Fu. ¿Dónde? ¡Yo no lo veo! Mira tu cascabel, Missy Fu. ¿Mi cascabel? Chicos, que el espejo falla cascabel, cascabel. ¡Cascabel, cascabel, cascabel! ¡Lili, deja de decir cascabel y ayuda a quitármelo para ver si hay algo dentro! Mira, Missy Fu, hay algo escrito. Cuando ayudas de necesitar, al cascabel has de llamar. ¡Lili! ¿Missy Fu? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Lili! ¡Para! ¡No gentes el cascabel! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Missy Fu! ¡Te estaba esperando! ¡Ay! ¿De verdad? ¡Tati! ¡Muy bien! ¡Mira quién viene! ¡Orejitas largas! ¡Hola, Tati! ¡Tati! ¿Qué está pasando? ¡Venga, Tati! ¡Haz que le crezcan las orejas! Oiga... Esta tampoco es. Ni esta. Oh, esta tampoco. ¡Oh, la encontré! Toma, Misifú. Pero solo se la puedes dar si la mitad de su cuerpo todavía no es verde. Vale, solo si todavía no es del todo verde. Exacto. Y recuerda, Misifú, ven a verme más veces. ¡La haré! ¡Corre, Luli! ¡Oh, no! No nos queda mucho tiempo. Si hace alguna trastada más, será demasiado tarde. ¡Allá voy! ¡Suéltame! ¡Suéltame! No, ni lo sueñes. Voy a ayudar a mi hermanita. ¡Que me suelte! ¡No! ¡Suéltame, amiga! ¡Ahora verás! ¿Eh? ¡No! ¡Tati, bébete esto rápido! ¡No, no quiero! ¡Por favor, hermanita, por favor! ¡Abre la boca! ¡No! ¡Me siento rara! ¡Tati, no! ¡Desaparezco! Lo siento mucho, chicos. El espejo me dio una pócima y... ¡Ya ha pasado todo, Tati! Chicos, siento llegar tarde. Arreglemos el espejo. ¡Oh! ¿Eh? ¡Oh! ¡Genial! ¡Una carta! ¡Bienvenidos a la carrera de bicis! ¡Oh! ¡Una invitación para la carrera de bicis! ¡Qué guay! ¡Tati! ¡Tati! ¡Mira! ¡Mira! ¡No te lo vas a creer! ¡Guau! ¡Yujú! ¡Qué divertido! ¡Es súper guay! ¡Guau! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Mira lo que tengo! ¡Guau! ¡Yujú! ¡Tati! 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 ¡Mira qué traigo! ¡Mira qué traigo! ¿Qué pasa, Missy Fu? ¡Ay! ¡Qué daño! ¡Uy! Lo siento, Lili. Fue sin querer. No pasa nada, Tati. Estoy bien. ¡Mira! ¡Se va a celebrar una carrera de bicicletas! ¡No me lo puedo creer! ¡Y estamos todos invitados! ¡Yupi! Voy a buscar mi bici. Missy Fu, ¿quieres que entrenemos juntos? ¡Sí, sí! ¡Tati! ¿Te vienes? Hmm... Ir yendo vosotros primero. Ahora os alcanzo. ¡Guau! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué miedo! Yo no sé montar en bici, pero he de intentarlo por Lili y Missy Fu. ¡Uy! ¡Qué sucia está! ¡La limpiaré primero! ¿Qué estás haciendo? Limpiar mi bicicleta porque la voy a usar. Pero si es mi casita. Lo siento, arañita, pero necesito mi bici. Pero si no la he escogido en años. Ya lo sé. Y eso me da mucho miedo. Ok, ok. No pasa nada. Buscaré otro lugar en el trastero hasta que me devuelvas mi casita. ¡Oh, qué limpia me ha quedado! ¡Mi casco! ¡Yupi! ¡Vamos allá! ¡Otra vez! ¡No me rendiré! ¡Ay! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Ay! ¡Qué daño! ¡Esto es peor de lo que pensaba! ¡Wow! 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 ¡Socorro! ¡Ay! ¡Qué chichón! ¡Arbol! ¡Quítate de ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esto no pinta bien! ¡Qué desastre! ¡Muy bien! ¡Ahora sí que lo conseguiré! ¡Al lago no! ¡Al lago no! ¡Esta bici no hace caso! ¡No, no, no! ¡Quieta! ¡Qué suerte tenéis de no ir en bici, pececitos! ¡Lo mejor será usar la magia! ¡Tres! ¡Tristra! ¡Ha sido una mala idea! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Esto está muy alto! ¡Pará! ¡Pará! ¡Arbolito! ¡Quítate de ahí! ¡Qué marea! ¡Esto no me gusta! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Li! ¿Has escuchado eso? Sí, Missy Pooh, creo que alguien está pidiendo ayuda. ¡Ayúdanle! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Ayudarme! ¡Oh, oh! ¡Nuestras pibes no pueden volar! ¡Tenemos que pedir ayuda a Mr. Morning! ¡Vamos! ¡No os vayáis, por favor! ¡Quiero bajar de aquí! ¡Mr. Morning! ¡Mr. Morning! ¿Qué os pasa, chicos? ¡Es Tati! ¡No puede bajar de su biti! ¡Necesita ayuda para bajar! ¡Ya veo! ¡Tenéis que conseguir que venga hacia aquí! ¡Y mi casa la atrapará! ¡Muy bien! ¡Vamos a por Tati, Missy Pooh! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Aaaaaaah! ¡No podrás huir de nosotras, mi etiqueta mágica! ¡Te atraparemos! ¡Aaaaaaah! ¡Ayudarme, chicos! ¡Tranquila, Tati! ¡Te salvaremos! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Ahí vienen! ¡Ahora es nuestro turno de ayudar a Tati! ¡Lim! ¡Lim! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Uy! ¡Suelo bonito! ¡Cómo te he echado de menos! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Muchas gracias, Mr. Monin! ¡Tres! 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 ¡La bici! ¡Otra vez! ¡Normal será! ¿Qué ha pasado, Tati? ¡Use la magia porque no sé ir en bici! ¡Lo siento mucho! ¡Ja! 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 ¡Tati! ¡Tú puedes! ¡Venga! ¡Un poquito más! ¡Pedalea, Tati! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Ahora te dejaré solita! ¡No me dejes! ¡Qué miedo! ¡Tati! ¡Pero si llevas rodines! ¡No te puedes caer! ¡Ja! 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 ¡Ja ¡Bien, hermanita! ¡Eres una campeona! ¡Dali! 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 ¡Misifu! ¿Qué te gustaría tomar? ¡Té con leche, por favor! ¡Y dos terrones de azúcar! ¡Muy bien! ¡Ahora la leche! ¡Y el azúcar! ¡Gracias, querida Lili! ¡De nada, querido Misifu! ¿No entiendes que bajar abajo sería peligroso? ¡Pero es que me gustaría tanto poder viajar por el mundo y descubrir cosas nuevas! ¡Pero no podemos, Fluffly! ¡Lo siento mucho! ¡No pasa nada, pero... ¿de verdad nunca te has preguntado cómo sería? ¡No, Fluffly! ¡No se puede! ¡Y además es hora de ir a descansar! ¡Espero que descanses bien, Fluffly! ¡Voy a ver qué pasa en la Tierra! ¡Hala! ¡Qué divertido parece eso! ¡Lili! ¡Tengo que volver a casa! ¡Si no, Tali se preocupará! ¿Mañana vendrás a la hora del té, Misifu? ¡Claro que sí! ¡Nos vemos mañana! ¡Hasta mañana, Misifu! ¡Hora de recoger todos mis muñecos! ¡A la caja! ¡Lalala! ¡Uy! ¿Qué habrá sido ese ruido? ¡Seguro que será algún animalillo! ¡A casita! ¡Lalala! 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 ¡Ahhh! ¿Qué será? ¡Qué miedo! ¡A ver con qué me puedo proteger! ¡Esto servirá! ¡Y la escoba también! ¡Sal de donde estés! ¡No te tengo miedo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡No, no, no! ¡No soy un mono! ¡Soy un unicornio! ¡Y me llamo Fluffli! ¡Yo soy Lili! ¡Ven que te enseñaré mi casa, Fluffli! ¡Me encanta tu sombrero! ¡Jejeje! ¡Qué divertido eres! ¡No es un sombrero! ¡Es una sartén! ¡Jejeje! ¡Fluffli! ¡Fluffli! ¿Dónde estás? ¡Fluffli! ¡Oh no! ¡Se ha escapado! Tengo que ir a buscarlo antes de que sea demasiado tarde. ¡Mira, Missy Foo! ¡Esa nube parece un conejo! ¡Hala! ¡Es verdad! ¡Tati, Tati! ¿Podrías llenarme esta cesta de zanahorias, por favor? ¡Claro que sí, Lili! ¡Tres, tris, tras! ¡La cesta de Lili de zanahorias se llenará! ¡Muchas gracias! Quizás tenga prisa. ¡Mira, Tati! ¡Una nube de color rosa! ¡Qué rara! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Yo no la veo! ¡Tati! ¿Me lo puedes llenar otra vez, por favor? ¡Sí! ¡Tres, tris, tras! ¡La cesta de Lili de zanahorias se llenará! ¡Lili! ¿Para qué son todas esas zanahorias? Ahora no te lo puedo explicar, Missy Foo. Tengo prisa. ¡Tati! ¿No crees que Lili está un poquito rara? La verdad es que sí, Missy Foo. Además, a ella no le gustan mucho las zanahorias. ¡Mmm! ¡Qué raro! ¡Ya estoy aquí, Fluffli! ¡Toma! ¡Nium, Ąum, 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 Ąum! ¡Qué buenas! ¡Nium, Ąum, Ąum! ¡Muchas gracias, Lili! ¡Nium, Ąum, 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 Ąum! ¡Nium, Ąum, 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 Ąum! ¡Nium, Ąum, Ąum, Ąum! ¡Llevan! ¡Y tengo mucha hambre! ¡Esta cesta parece deliciosa! ¡Hala! ¡Te has comido mi cestita! Será mejor que vaya a buscar algo de comer a la cocina. No te comas nada más. Enseguida vuelvo. ¡Lo intentaré, Lily! ¡Qué hambre! ¡Y esta mesa parece deliciosa! A ver, a ver. ¡Uy! ¡Aquí no hay nada de comer! ¡Hola, chicos! ¡Soy la princesa nube! ¡Yo soy Tati! ¡Y este es mi Sifu! ¿Y qué hace la princesa de las nubes por aquí? Veréis. Se ha escapado mi unicornio Fluffli y tengo que encontrarlo enseguida, antes de que sea demasiado tarde. ¿No lo habréis visto por aquí? No hemos visto un unicornio, pero Lily estaba muy rara, ¿verdad, Tati? ¿Y quién es Lily? Lily es mi hermana. Y ahora entiendo para qué eran todas esas zanahorias. Ya sé dónde podemos encontrarlo. Síguenos. ¡Oh, no! Comenzó a tener hambre. ¡Hay que darse prisa! ¿Qué hay de malo con tener hambre? Pues la verdad es que no entiendo muy bien el por qué. Pero cada vez que alguien de las nubes baja aquí abajo, comienza a tener mucha hambre. Y come y come y come sin parar. Desde árboles, piedras, todo lo que se encuentra por el camino. ¡Oh, no! ¡Tenemos que encontrar a tu unicornio! Sí. Si no, se puede comer hasta una casa. Y no dejarán nada de lo que veis por aquí. ¡Corramos! ¡Lily! ¡Lily! ¡Oh, oh! ¡Corre, Fluffli! ¡Escóndete! ¡Hala! ¿Dónde está mi mesa? ¡Lo siento, Lily! ¡Me la he comido! No pasa nada, pero corra a esconderte que vienen a por ti. Este parece un buen sitio para esconderse. ¡Mira, Lily! ¡Ahora estás genial! ¡Pareces uno de mis muñecos! ¡No te muevas! ¡No lo haré! ¡Mirad! ¡Hala! ¡Sólo quedan las patitas de la mesa! ¡Fluffli! ¡Fluffli! ¿Dónde estás? ¡Lily! ¡Quieto! ¡No te muevas! No tendrás un unicornio escondido por aquí, ¿verdad? No, no, Tati. Aquí no hay ningún unicornio. Pero si lo veo, te avisaré. ¿Lily? Este muñeco es nuevo. ¡Antes no lo tenías! ¡No, no, Missy Fu! ¡Lo que no lo habrás visto! ¡Fluffli! ¡Fluffli! ¡Sal de ahí! ¡Oh, oh! ¡Nos han descubierto, Lili! ¡Lily! ¡No está bien decir mentiras! Lo siento mucho, pero es que es tan mono. ¡Y ella es tan adorable. ¡No! ¡Y ella es tan adorable! ¡Nos la podemos quedar! ¡No, Fluffli! ¡Ella vive aquí! Y tú tampoco te puedes quedar porque terminarías comiéndotelo todo. ¡Pero no quiero separarme de mi amiga Lili! ¡Yupi! Se me ocurre que podrían venir a visitarnos a nuestro palacio siempre que quieran. ¡Yupi! ¡Qué gran idea! ¡Yupi! ¡Qué gran idea! ¡Yupi! ¡Qué gran idea! ¡FUNCIONA! ¿Eh? ¡Qué ruido más raro! ¡Oh, no! ¡Esto va a explotar! ¡Mejor será que salga de aquí pitando! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Ay! Creo que me ha picado un mosquito. ¡Ay! ¡El sol me ha deslumbrado! ¡Vaya! ¡Hoy la naturaleza está muy rara! ¡Uy! ¡Me siento un poco extraña! ¿Qué ha sido eso? ¡Ni idea! ¡Pero iré a casa a ver si Tatia está bien! ¡Muy bien, Missy Fu! ¡Yo iré a casa de Mr. Monning! ¡Qué mareado estoy! ¡Corre, Lily! ¡No hay tiempo que perder! ¡Tati, ya voy! ¡Qué exagerado! Tampoco creo que sea para tanto ¡Mr. Money, ya voy! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, no! ¡Mr. Money! ¿Estás bien? Tranquila, Lily. Estoy bien. Pero necesito encontrar el rayo. Por el camino te lo explico. ¡Vamos! No hay tiempo que perder. ¡Tati! ¡Tati! ¿Dónde estás? Vaya, vaya. ¿Así que por eso todo se está convirtiendo en deliciosas palomitas? ¡Exacto, Lily! ¡Así es! ¡Oh, no! ¡Cada vez hay más palomitas! ¡Qué hecho! ¡Hola, Missifu! ¡Uy! ¿Tú quién eres? ¡Tati! ¡Socorro! ¡Missifu! ¡Soy yo, Tati! ¿Por qué no me reconoces? ¡Tati! ¿Qué te ha ocurrido? ¿A qué te refieres, Missifu? ¡Qué me ha pasado! ¡Ay! ¡Tati! ¡Me ha sido entrojutado! ¡Oh, Missifu! ¡Qué mono eres! ¡Eres una bolita de pelos! ¡Igual que tú, Tati! ¡Anda! ¡Vamos dentro! ¡A ver cómo solucionamos esto! ¡Hala! ¡Qué raro! ¡Todo lo que toca se convierte en palomitas! Voy a pensar a ver cómo lo solucionamos ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Yo también! ¡Eh! ¡Hola! ¡Cuántas palomitas! A ver, ¿qué pasa si toco la mesita? ¡Jijiji! ¡Qué divertido! ¡Sí que es divertido, Missifu! Oye, Missifu, quizás deberíamos parar y pedir ayuda Es verdad, Tati, pero ¿a quién? A la profe. Voy a llamarla. ¡No, Tati! ¡No la toques! Demasiado tarde. ¡Mira, Lili! Por aquí sigue el rastro de palomitas. ¡Oh! ¡Un conejito de palomitas! ¡Nyami, nyami! ¡Qué buena pinta! ¡No, Lili! ¡No te lo comas! Seguro que es un conejo de verdad. ¡Uy! ¡Pobrecito! ¡Casi me lo como! ¡Sigamos, Lili! Missifu, quizás deberíamos visitar al Gran Mago. A lo mejor él nos puede ayudar con su magia. ¡Es verdad! ¡Vamos! ¡Yupi, yupi! ¡Visita! ¡Qué ilusión! Pero, ¿qué os ha pasado, chicos? ¡Parecéis pompones! Verás, Gran Mago. ¡Socorro! ¡Sálvese quien pueda! ¡Necesitamos tu ayuda, Gran Mago! Yo no quiero acabar cocinado. Lo siento, chicos, pero... Yo no sé cómo solucionar esto. ¿Eh? De verdad que me encanta que vengáis a visitarme, pero... ¿Os podéis ir, por favor? ¡Es que me vais a dejar chamuscado! ¡Ah! ¡Lo siento, chicos! ¡Ay! ¡Espero que encontréis la solución! ¡Gracias, Gran Mago! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me alcanza! ¡Socorro! ¡No! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién nos podrá ayudar? ¿Quién nos podrá ayudar? ¡Si ni siquiera Gran Mago sabía que hacer! ¡Ju! 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 Creo que ya estamos cerca. ¡Ju! 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 Con mi máquina centrifugadora todo volverá a la normalidad. ¿Y ese secador de pelo tan pequeño va a solucionar todo esto? Jeje, ahora lo verás, Lili. ¡Ya está! ¡Hala! ¡Qué grande se ha hecho! ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Necesitamos que entren dentro. Después girarán a una gran velocidad, lo que hará que la electricidad que tienen viaje a través de este tubo. Entonces, toda esa energía subirá en forma de nube y luego caerá en forma de lluvia de palomitas, las cuales sí que nos podremos comer. ¡Yupi! ¡Palomitas! Un momento. ¿Entonces estabas creando una máquina gigante de palomitas? ¡Exacto, Lili! Pero algo falló y salió mal. Ahora llamemos a Tati y a Misifu para que vengan aquí. ¡Tati! ¡Misifu! ¡Venir aquí! Misifu, nos están llamando. ¡Hala! Chicos, entrad dentro. ¿Pero cómo entramos ahí? Si todo lo que tocamos se convierte en palomitas. Tranquilos, chicos. Podéis entrar sin preocupación alguna. Esta máquina está creada para ello. Muy bien, chicos. ¡Vamos a empezar! ¡Por fin ha parado! ¡Qué mareo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Socorro! ¡Espejito, sálvame, por favor! ¡Ahora soy invisible! ¡Ha funcionado! ¡Yupi, yupi! ¡Je, je, 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 je! ¡Palomitas! ¡Palomitas! ¡Ya podéis salir! ¡Ay, no puedo ni ponerme en pie! ¡Ay, niño! ¡Muero! ¡Y ahora a comer palomitas! ¡Yupi! ¡Qué bien que todo haya vuelto a la normalidad! ¡Este agujero antes no estaba! ¡Lili! Es que no me pude resistir a comer un poquito de palomitas. ¡Yum, yum, yum! ¿Listos para la aventura? ¡Sí! ¿Dónde están los animales? ¡Tranquilo! ¡Pronto los veremos! ¡Cuánto falta! ¡Cuánto falta! ¡No, tranquilos! ¡Pronto veremos a los animales! ¡Uy, qué aburrido! ¿Cuándo veremos a los animales? ¡Tenéis que tener paciencia! ¡Ya os he dicho que pronto! ¡Me aburro! ¡Queda mucho! ¡Qué aburrimiento! ¡No aguanto más! ¿Dónde va? ¿Habrá visto algún animal? ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! Chicos, creo que no va a volver. ¿Qué os parece si continuamos nosotros el safari? ¡Genial! ¡Yo conduzco! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡La, la, 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 la! ¡A su derecha pueden ver un árbol! ¡Y a la izquierda otro árbol! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Uf! ¡Acelera, Missifu! ¡Ya voy! ¡Oh! ¿Qué pasa, Missifu? ¡Estamos atrapados en el barro! Creo que deberíais bajar y empujar el jeep para poder salir de aquí. Vale, Missifu. ¡Vamos, Lily! ¡Un poco más! ¡Esto no funciona, eh! ¡Chicas, dejadlo porque no funciona! ¡Oh! ¡Esto no funciona! ¡Hasta no funciona! ¡Ahora verás! ¡Eh, eh! ¡Chicas! ¡Escucháis eso! ¿Qué es? Gracias por ver el video.